Porque en realidad, o sea, la persona que se... O sea, no todas las personas son médicos, ni todas las personas son científicos. Y creen ciegamente en que lo que te da el médico es lo que te va a curar. O sea, yo no sé de qué está compuesto el ibuprofeno. Sin embargo, cuando me lo da el médico yo lo tomo, digamos, y hay un montón de cosas que uno no sabe. Y en realidad dice, no, si lo dice la ciencia, listo, ya está. Pero en realidad no lo comprobaste. Y la ciencia tampoco es el... Yo tengo una gran discusión con eso, porque la ciencia no es tampoco la verdad, digamos. Es una forma de creencia que funciona para determinadas cosas, como para aumentar la esperanza de vida, para curar a las personas, etc. Pero no deja de ser una creencia. Digo, mirar por un microscopio, una célula, bueno, es también una mediación. Si yo la viera con un tronco con tres agujeros, también vería otra cosa distinta. La flauta. Exactamente. Pero no, pero realmente creo que la ciencia también no es la verdad. La verdad la tiene cada una dentro suyo. Y la ciencia es una creencia que no funciona. A nosotros hoy. Antes creíamos que, no sé, te cortabas, te salían ánimas y dejabas que tu sangre saliera, y ahora tenemos glóbulos rojos. Yo no los veo, pero... Claro. Las tengo. Pero creen que tenés glóbulos rojos. Nunca los viste, pero bueno, sí, si la ciencia lo viste, tenemos glóbulos rojos. La luz va a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Cuánto? Mirá, fíjate, no me... Yo te la estoy mirando. Ahí pasó 300.000 kilómetros por segundo recién la luz. Presionando, presionando. ¿Qué? Claro. 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 Pero sí tiene que ver con la fe. La fe que... A ver si hay oyentes calificados, qué significa o qué etimología tiene la palabra fe. Nos fuimos como al carajo, ¿no? Cuando veníamos a... Y pensás que empezamos a... Y claro, empezamos a tener miedo de todo. ¿Ves? Al menos que si no... Arrancamos con fútbol. Mirá dónde terminamos. Pero, por ejemplo, la definición de fe o la etimología de la palabra fe, ¿alguno la conoce? No. No. Francisco... No, pero... Podemos chequear. No, no, claro. Me gustaría saber si hay algún oyente por ahí calificado escuchándome. Me gustaría saber... A ver, vamos a ir al dios. ¡Gol! Para que nos diga... Hay otra creencia tenemos con Google. Mientras tanto... Bueno, en la Wikipedia.